Hola, en este vídeo os enseño a hacer una escoba de bruja para dar los caramelos a los niños en Halloween. Los materiales que necesitas son una ramita, un trozo de cuerda, puedes usar una cuerda de yute, chuches, una bolsita, papel crepe marrón y tijeras. Guardamos las chuches en la bolsita transparente. Hacemos un nudo a la bolsa que sujetamos con la cuerda y anudamos con ella la rama para que quede sujeta. Cortamos la cuerda que sobra y el sobrante de bolsa también. Envolvemos la parte de las chuches con el papel crepe marrón y los sujetamos de nuevo con la cuerda de yute. Si quieres dar más forma a la escoba puedes cortar el papel crepe de esta manera. Y ahora sí ya tendrás una escoba de bruja con la que dar a los niños los caramelos en Halloween. Si te ha gustado este vídeo tutorial y no te quieres perder ninguno de los que comparto, no olvides suscribirte a mi canal.